...que personal del Ministerio de Obras Públicas llegó al Consejo Municipal de Colón. Ahí estamos viendo las imágenes luego de varias denuncias presentadas por los conductores quienes aseguran que han tenido que reparar sus autos con la cantidad de huecos en la vía. Deplorable lo que estamos viviendo en el Corregimiento de Cristóbal, en arcoíris, en resurrección, en Puerto Escondido, en área revertida, la situación está que nos aguanta. Por eso hemos hecho ese llamado aquí al Consejo Municipal para que venga el director del MOC regional con su equipo de trabajo y pueda explicarnos qué están adelantando, qué están haciendo para darle solución a las personas que están sufriendo día a día el tema de los carros, estos huecos enormes que vemos. Y queremos saber cuáles son las empresas que tenemos que también hacer el llamado para que hagan ese trabajo y le den celeridad a todo ese tipo de proyectos que se están dando en la provincia de Colón, sobre todo en el Corregimiento de Cristóbal.